Y aquí estamos en Postreo House y nuestro concepto principal son los cream burgers que básicamente son un hamburger de mantecado con las tapas de waffle, el estilo bélgica y el mantecado con el medio le pones sirop y toppings y es un hamburger de mantecado y te lo disfrutas Los tres postreos más famosos de aquí diría que son los house burgers, los chocoburgers y los red burgers Gracias por ver el video